El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares realizó un recorrido por la carretera Jalapa-Mizantla con el objeto de verificar los avances de la obra. Recordó que la carretera inicia en Banderilla y tendrá un recorrido de 72 kilómetros hasta llegar a Mizantla. Me comprometí al llegar a Mizantla a que reconstruiríamos la carretera Jalapa-Banderilla-Naurinco-Chiconquiaco-Mizantla y el día de hoy volví a recorrer la carretera y está prácticamente concluida. Me da muchísimo gusto anunciarla. Es una obra importante para toda una región, no sólo para Mizantla. Esta obra beneficia obviamente al municipio de Jalapa, que tendrá una mayor fluidez de personas que acuden a Jalapa a actividades comerciales, educativas o de otro tipo. Va a beneficiar también al municipio de Banderilla, Aldeacatlán, Chiconquiaco, Coacuatzintla, Colipa, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coz, Miahuatlán, Naolinco, Tenostitlan, Yecuatla y obviamente Mizantla. Informó que el proyecto de obra se ampliará y ahora en el municipio se contará con la vía que permitirá llegar a Veracruz en apenas hora y media. Saben ustedes que se construye ya la autopista que comunicará Laguna Verde con Nautla y de Nautla a Papantla y más al norte la de Tuxpan o Zuluama. Esta autopista tenía un entronque ya casi para llegar a Nautla. Logramos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el entronque quede en El Diamante, apenas a 22 kilómetros de Mizantla, aquí a unos cuantos pasos. Esto significa que los habitantes de este municipio y de muchos otros alrededor para ir, por ejemplo, al puerto de Veracruz, simplemente recorrerán 22 kilómetros de carretera y de ahí tomarán una autopista que les permitirá llegar al puerto de Veracruz en hora y media y no en dos horas y media o tres como actualmente, hora y media. En materia de salud informó que terminarán la reconstrucción del Hospital Regional de Mizantla. Hoy he dado instrucciones al doctor Irán Suárez, secretario de Salud, que traten de reactivar esa obra. Se requieren 130 millones de pesos para concluirla. Haremos un esfuerzo para continuar y culminar cuando menos la construcción del hospital y el gobierno siguiente que equipe el hospital. Meteremos 40 millones de pesos en el Hospital Regional de Mizantla. Asimismo anunció que iniciará una gira por diversos municipios del norte del estado, en donde se dará el banderazo de inicio de obra carretera, principalmente en la zona, así como diversas obras de beneficio social. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV.